Nachotti, tenemos nota con Nacho, habla del romance con Coti, están a fuga, ya suben fotos, están re enamorados. ¿Cómo nos negaron el tema? Nos negaron, pero igual son mis favoritos de GH, así que... Me encantan los dos. ¿Más que Marculli? Divinos. Sí, 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 a mí me gustó. Ayer hablé con Marcos. ¿Qué hablan? A no les puedo contar. Dale. ¿Estuvo rindiendo? Sorpresa. ¿Es casi abogado? ¿Rindiendo exámenes? No hablamos de eso, pero no importa. ¿No contaste a Pepe y a mí? Ah, yo no. Contémoslo. Dale. Contalo, contalo. Yo cuento lo tuyo, lo que me contaste en la cena del otro día. Nunca te traicioné en la vida. La tengo en la Serena de testigo, ¿eh? Sí, sí, sí. Mañana contamos todo en Bondi. Sí, sí, no. No te conviene. Mañana te prendo fuego. No me hagas algo. Que había sido a la mañana, no sé dónde. Y lo de jueves a la mañana. Mañana va a Momi. Mañana viene Momi. ¿Le vas a decir que es una chorra como bailarina? De analfabeta para abajo le voy a decir. Ay, no. Me amo a Momi. Mañana viene Momi, viene Dominique Mech, claro, también. Qué invitadas son. La semana que viene, viene Natijota, viene Vero Lozano, viene de tu lado. Todos los que no se animan a venir acá. Lo tenés de todo, papi. Todos los que no quieren venir acá, los llevo para allá. Larganos uno. Ni en pedo, ni en pedo. Nacho, tío. A ver. ¿Todo tranquilo? Bien. Por suerte. Me dijo Koti que se enamoró de vos. Muy lindo. Yo también. Ah, para nada. No me asusté. No. No me asusté porque... Conocí otra persona que no había conocido en la casa. Nosotros adentro teníamos linda relación, nos hemos peleado todo. Pero conocerlo afuera es otra persona. Y la verdad que me gusta mucho y estoy muy contento también con ella. Sí, se los ve ahí de a poquito a poquito con prudencia venían. Sí, sí, recontra. Es como que también nosotros no sabíamos qué iba a pasar. Claro. No sabíamos si nos íbamos a ver dos veces, si estaba todo bien o si lo que íbamos a querer seguir con esto. Y simplemente decidimos mostrarnos porque no había nada que ocultar. Hablé con la Tora el otro día. Lo vi, lo vi. ¿Vos te acordás? Está nuestro productor acá. La frase fue, vos decime sí o no. Fue, hazte fama y échate a dormir. Sí. No sé qué fama. Se le dijo a Koti. Sí, sí, obvio, obvio. No sé qué fama, pero bueno. Nada. Es un dicho. Estuvo un poco fuerte, picante ahí, ¿no? Digo, con la frase. No sé qué quiso. O sea, entiendo la frase, pero no sé por qué. No, no entiendo. O sea, no sé a qué se refería la Tora ahí. Yo tampoco te digo. Yo tampoco la entiendo porque no sé qué fama y dónde se echó a dormir. Así que, bueno, yo tampoco la entendí. Así que, nada. ¿No te gustó escuchar eso? No, no, no la entendí. Está todo bien. Entiendo todo. Pero somos expareja y nada. O sea, yo corté con ella hace más de un año y... Ella estaba fuera de su relación también hace más de un año, entonces... Y no es que nosotros veníamos de... O sea, que yo presenté tres novias, que Koti presentó dos novios y bueno. No, simplemente se dio que ahora estamos juntos y ya. Entonces tampoco lo entendí, pero bueno, no pasa nada. Sí se sintió, parece que un poco, viste que dijo Koti una semana antes, dijo que me quería, que esto... Creo que, como que lo sintió, parece como rarito todo. Viste que dijo, una semana antes me ha dicho que me quería mucho, yo estuve con ella cuando pasó lo de la infidelidad y demás. Había como un tono de... Ahí hay un bache larguísimo en el que lo pasó la infidelidad de la relación pasada de ella. Sí, sí, sí. Hasta que nosotros tuvimos, hay un bache casi de... Pasaron mil cosas. Koti terminó un reality, volvió a entrar en otro, salió del otro. O sea, pasaron millones de cosas. No sé si era tan cercana la fecha. Claro. Pero, lo mismo que dije antes, también entiendo capaz el enojo o el malestar de ella. Pero bueno, también me cae de sorpresa. El que te dejó de seguir fue el Cone. Sí. Está bien, está en su derecho. Si no quiere ver lo que subo o algo, me parece que es la manera más prolija de hacerlo. Agradecí también, o me gustó mucho que no haya salido a hacer un show, que no haya salido a querer ir a todos lados, capaz hablando y explicando algo. Simplemente, nada, me dejó de seguir y todo correcto. La que no apostaba mucho de esto era Juli Poggio, pobre, que le viralizaron el video. No, eso es de un día. Ahí no pasa nada, es mi mejor amigo. No tuvo mucho el pato, digamos. A ver, Juli es una persona muy sincera. Capaz ella dijo eso porque realmente lo pensaba así y lo sentía así. Y le salió porque todos sabemos cómo es. Y nada, se equivocó. No pasa nada, tampoco me parece que no es justo capaz matarla con ese sentido o algo. Porque dio su opinión, se equivocó. Después dio otra nota que dijo que se había equivocado. Sí, de jamatito, sí. Y tal cual. Y bueno, nada, yo la quiero un montón, un montón. Sé que capaz lo que se dice, que ella se odia, no es así. Simplemente no tienen relación y ya, no es tanta vuelta. Mandamos un beso a los dos. Le quiero agradecer a Seiko por mis relojes, como siempre y como todos los días. Nos vemos mañana a las 8 de un punto acá en la... Estás en el 7.